¿Qué onda, amigos? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Kevin Toji y bienvenidos a un podcast más. Amigos, nos encontramos en esta ocasión aquí en el pueblo de Isairo Sonora, amigos, con el buen amigo Brian Guarnes. Hola, Brian. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, tenemos que tener cuidado de tocar el micrófono porque está teniendo el... ¿Cómo se llama, güey? El cable. Está teniendo dificultades técnicas por ahí en el audio. Entonces, pues aquí andamos, amigos, de noche grabando aquí en el corral. Vamos a contar unas historias por ahí, amigos, de... Más relatos del estado de Sonora o... Ándale. O cosas que nos han contado y también como las diferentes versiones de las mismas. Sí, güey. Así que vamos a comenzar, amigos. Pues, pues, vamos a empezarlo así de una, pues, para los que no saben, ya saben quién es el Brian. Es mi amigo de aquí del pueblo, Brian Guarnes. Aquí está su Instagram para que lo sigan. Soltero. ¿Cuántos años tienes? Eso es información confidencial. Nah, ya estoy viejo. Tengo 20, güey. Tienes 20. Sí, amor. Pues, este... Tenemos ya años de amistad, amigos. Después vamos a hacer un podcast con todos los amigos de aquí del pueblo. Si gustaría, la neta, está muy padre. Si tenemos anécdotas en estos años aquí en el... Ah, pensé que estás hablando. Yo también pensé que había gente, güey. No, sí hay, pero pensé que estás hablando a la gente. Ah, qué bien. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Este, si ustedes gustaría que hiciéramos un podcast ahí entre los amigos, porque, la neta, aquí tenemos muchas anécdotas. Unas que se pueden contar y unas que no, güey. Yo casi ninguna, güey. Entonces, pues, nada, amigos, quisimos aquí, encontramos unos relatos de Sonora y, pues, quisimos contarlos aquí en un podcast, señores, para que se entretengan un ratito. Y, pues, nada, amigos, vamos a comenzar. ¿Qué estás comentando, Mekio, Rian? Me estás contando del relato de la casa de Cocorid. Así es. Te estaba contando, por ejemplo, como se suelen tener bastantes... Fíjate un poquito más, Ángel. Como se suelen tener versiones distintas de la misma historia, que se le llama La Aparecida, a lo mejor que aparece en esta casona. Ok. Y la historia era, más o menos, llevaba el rumbo de que, al principio, eran distintas las personas que habían vivido en esa casa y que, de repente, desapareció una hija de una familia cualquiera, ¿no? De todas las que estuvieran. Ok. Y esa me parece como la versión más limitada, se podría decir, o sea, más familiar. Como que simplemente se perdió y, ah, bueno, ahí aparece. Sí. Entonces, hay otra versión donde era un arquitecto, creo. No estoy seguro. O sea, ya gente que sepa de esto ya va a decir... ¿Del que se enamoró? No. Ok, ok, dale. Este señor era dueño, él tenía una esposa y esta era su concubina. O sea, una concubina, hasta lo que yo sé, porque la verdad no tengo ni idea. Es como si fuera un amante, tengo entendido, pero legal, ¿sabes cómo? Ok. Es como ahorita el... ¿Cómo se llama? ¿Danny Floo? ¿Hace cuenta? Danny Floo. Ok. Ajá, de la época. Sí, sí. Pero esta mujer, pues, obviamente era en su... Es como la sirvienta que a la vez es la amante, pero se parece que es en contra de su voluntad. Ok. Entonces, esta mujer, pasada como seis años, tenía como quince años, una vez se parece que es una niña. Ajá. Aunque yo tengo ni idea. Y esta mujer desaparece de la nada. O sea, simplemente desaparece. Tanto se cree que él mismo la finiquitó. Ok. O que ella, o sea, huyó, porque estaba harta. Ella estaba en contra de su voluntad, se podría decir. Sí. Y se dice, pues, que esta mujer, pues, suele aparecer. O sea, el hombre, no sé qué fue de él, no se especifica, por lo menos donde leí. Ok. Ya que, pues, sí, había fuentes muy limitadas, casi esas cosas. Ya, la verdad, las estas historias se suelen saber más de otras personas, por ejemplo, de un señor a señor, el viejito de la esquina. Sí, sí. Que en el internet. Ajá. Y en internet, de verdad, sí es difícil buscar, así como historias de pueblos. Pues, buscando encontrarás, pero es difícil. Sí, y encuentras hasta diferentes versiones, ¿sabes cómo? Ajá. Y la que más me gustó, pues, a mí es esta. Entonces, siguen llegando familias y, supuestamente, todos los que ven a esta mujer, que se llama, le dicen la parecida, dejan la casa. No aguantan estar ahí. Ok. Entonces, el amigo de un dueño, que creo que es el actual, o creo que el señor ya pasó a mejor vida, era un artista. Ok. Y él hizo muchos cuadros. Él, de hecho, hizo un área. De hecho, es un lugar turístico. Ah, ok. Esta casa. Y hay muchas pinturas, hay muchos cuadros. Y hay unos cuadros que son como un tipo retrato de ella. Ok. Y, de hecho, incluso hay un retrato que está bajo llave, que es como si fuera un autorretrato de él mismo, pintando a la parecida. O sea, que le apareció, está él sentado, hay un cuadro donde él está pintando una ventana. Ajá. Y, además, pues ya está la ventana, a parte de atrás, y ahí es donde está aparecida a ella. Ella no está aparecida en la pintura dentro del cuadro. Ok, sí, 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 sí. Entonces. Órale. Se va a encerrar. Está ya aquí el Kevin, que es el editor. Él va a añadir una imagen, güey, y si no lo hace, pues va a quedar mal. Sí, güey. Que es donde está como una especie de estatua de ella, una mujer. Ok. Y ahí también está al lado un perro. Entonces, este perro se supone que era del amigo del dueño de la... Digamos, de la finca. Bueno, de la casona. Y este perro, supuestamente, siempre cuando iba a la casa, ladraba a esta estatua. Pero siempre con... Daba a entender como si hubiera una energía o algo ahí. Sí, sí, sí. Algo tenía esa estatua, pues. Ajá. Entonces, cuando este perro falleció, se lo enterró en el mismo lugar. Pues pobrecito el perro también. O sea, ¿cómo lo van a enterrar ahí? Sí, sí, sí. Pues no, chingos. El punto es que ahí están los dos y es como un lugar turístico. Y usualmente dicen las personas que pasadas las 12 de la noche, como este lugar se silla, dicen que suelen ver a la señorita, al... A la aparecida. Ajá. Que pasa por las ventanas, que simplemente camina por la casa. Se pasea nomás. Ajá. ¡Oh, la madre, güey! Y pues ya, si hay alguien aquí que sea de ahí, pues ya, tanto puede decir como que es mentira, o sea, o no, no estás muy malo, no, no. O cosas de ese estilo. Sí, sí, sí. O sea, hablas de los que miren este podcast, pues sí. Ah, bueno, pero pues la neta aquí vamos a aclarar de que estamos contando simplemente de lo que nosotros, de las fuentes a las que nosotros nos acercamos para poder sacar esta información. Y pues nosotros igual lo estamos platicando con nuestras propias palabras, pues con nuestro conocimiento y a como nosotros le entendimos, pues. Que la neta creo que sí lo explicaste muy bien esa, güey. Ay, gracias. Yo te voy a platicar una de... es que estuvimos ahí investigando, vimos ciertas historias y hay una muy famosa en Hermosillo, amigos, que es la... el Casino del Diablo. El Casino del Diablo. Sí. ¿Tienes alguna noción de eso? Yo no sé si era por... ¿Recuerdo? Porque yo de pequeña tenía una imaginación muy cabrona. Entonces no sé si era porque yo me lo imaginé de esa manera al verlo, pero recuerdo que una vez sí me tocó una de las idas de Hermosillo, me dijeron, mira, es el Casino del Diablo. Ok. Porque era una de las historias que aquí se contaban mucho. Sí, sí. Y es como... para mí eso además está muy típico lo del final, ¿no? O sea, como que... no suena tanto que hasta suena como cliché, ¿sabes? Sí, sí, sí. De tanto que se cuenta. O sea, y a mí sí me tocó verla, güey, y yo tengo el recuerdo de que era un lugar, o sea, se veía... o sea, muy quema, se veía negro, o sea, algo te imponía. Sí, güey. O sea, te imponía el lugar. Sí. Y, o sea, también el que alrededor fuera como... estaba muy seco, o sea, era como un lugar muerto. Ándale. Entonces, o sea, a mí de pequeño me causó mucho impacto el verlo y decir, ¡ah, la madre! Ahí es... Ok. Sí, güey. Pues mira, lo que te voy a contar ahí es de que, o sea, primero que nada, antes de empezar a contar... que todo el mundo sabe la historia, bueno, la mayoría sabe la historia de este casino, del diablo, y el por qué se llama así, ¿sabes cómo? Este... pero te voy a contar lo que ha estado pasando, bueno, que sucede ya después de que pasó todo esto, pues, que ese lugar está... es como que el lugar por ejemplo, hay video de Hermosillo, ¿sabes cómo? Más que nada por el tipo de... la localidad donde se encuentra, o sea, hay, pues, más personas vivas que te pueden hacer daño, ¿sabes cómo? Pelincuencia. Ajá, peligroso, pues, ¿me entiendes? Entonces, ha tocado gente que va para allá, que grabar sus videos musicales, que grabar documentales y todo eso, y por ejemplo, en una de esas no me conociera como... Próximamente podcast en la... No, ya está comprometiendo de que iba a ese lugar a filmar o tomar fotos así, pero iban... pero esta era como una productora, no sé qué era, que llevaban como una... una Ben, o sea, una camioneta de esas blancas como las de aquí, así, como las que vienen para acá. Ajá, las de los camioncitos. Ajá. Entonces, la pusieron así cuesta arriba, pues, en la rampita donde estaba la entrada del casino. Entonces, se les vino para atrás, güey, la camioneta, güey. O sea, ya se han bajado y todo el rollo, andan ahí, cuando volvieron acá a la camioneta y ya... Estaba parada ahí, sí. Ajá, estaba parada, pues, apagada y todo el rollo, güey. No saben cómo estuvo, güey, que la camioneta se dejó ir para atrás, güey. O sea, es como... Entonces, hay acierto... Empiezas a conectar cosas, pues, ahí con las cosas que pasan. Sí, sí, como si hubiera quedado algo, o sea, una energía. Exacto. De hecho, también dicen que en las noches se suele escuchar como si el lugar estuviera lleno, o sea, música, gente bailando. Ah, ok, ok, esa no me la sabía. Y algo que me gusta bastante es que el nombre impone mucho, o sea, es como el casino del diablo. Que no sé si, o sea, si todo el mundo, si todo aquí en Sonora se le dirá casino a un salón de eventos, o sea, porque así se lo llamamos nosotros. Sí. Porque uno, pues, el casino lo relaciona con esto de la ludopatía, las apuestas, los excesos, se puede decir en ciertos casos. Ya te entendí. Y, pues, le queda bastante bien, ¿sabes? El casino del diablo, se impone mucho. Sí, güey, la verdad, sí. Pues, esta historia comienza, bueno, se da, no sé realmente en qué año, pero como te digo, vamos a contar aquí como una plática entre tú y yo, obviamente, sin tanto dar datos a ciencia cierta, pues, es como, bueno, si tú entras ahí, pues, ahí lo pones. Entonces, este, se supone que era un baile de año nuevo, güey. Era un baile de año nuevo que se veía en ese lugar. Ese era, pues, como les digo, es un casino, es un lugar de eventos. Dicen que tenía una terraza muy bonita, güey, porque ese lugar está en un cerro muy bonito, o sea, un cerro alto, pues, ahí donde se veía vista de Hermosillo. Entonces, fue hace muchísimos años, güey, muchísimos años, güey, la neta. Era un lugar mamón. Ajá. Entonces, este, pues, hubo, o sea, fue muchísima gente, güey, a ese baile de año nuevo. Entonces, el tema principal aquí está, güey, en que una muchacha, güey, no sé si era menor de edad, pero, pues, se dice que era una muchacha, güey, no era mayor, pues, sabes cómo, una muchacha, entonces, su mamá, su mamá o su papá no la dejó ir al baile. Entonces, por más que ella quiso ir, güey, se escapó, se escapó y se fue a escondidas al baile, pues, ¿me entiendes? Entonces, ya estando dentro, güey, la estamos resumiendo mucho, la neta, aquí, pero, o sea, para que la gente no se aburra tanto, pues. Sí, porque ya es una historia bastante conocida. Ajá, la neta, sí, pues. Entonces, lo que pasó, pues, llegó la muchacha, güey, y estando ahí, la sacó a bailar, dicen, un señor muy, 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 muy guapo, o sea, le dicen que era el vato más perfecto, pues, o sea, es como entre todos. Hace cuenta a William Levy con Latin Lover, así, así, pasado. Entonces, este, esta persona, pues, invitada, o sea, sacó a bailar a esta muchacha, se fueron a bailar en el baile, güey, la muchacha, no me acuerdo si le pisa el pie, o sea, le pisa el zapato a esta persona. Bueno, dicen que la mano de él se le quedó marcada, le dejó como una mancha negra en la ropa, en el vestido que ella tenía. Ah, ok. Entonces, era de que cuando la sacó ya estaba bailando, le empezó como a calentar sus manos, ¿verdad? Sí. O sea, como que les empezó a dejar. Le empezaron a quemar. Ajá, le empezaron a quemar. Entonces, esta muchacha empieza a voltear a los lados, a mirar más allá de detalle a esta persona. Entonces, se da cuenta que en la parte de abajo, o sea, en sus pies, tenía una pata de gallo. De gallo. Y la otra de... ¿De burro? No, de... De cabra. De cabra, era como de cabra. No, ahí lo vamos a poner. Era una pezuña. Ajá, era una pezuña, pues, de un animal acá. Y la otra era de cincho, pues, era una pata de gallo. Alguien ahí, ¿no? Una pata de gallo, güey. Me imagino el guarache, así, pata de gallo, donde mete los dedos. Sí, amor. Entonces, pues, dice que en ese momento la muchacha empezó, pues, a gritar, pues, de lo espantada, pues, se asustó. Pues, ¿qué no se asustaron? Se espanta, güey, empieza a gritar y todo ese rollo. Entonces, esta persona, pues, esta... ¿Cómo se le diría, güey? Ya no es una persona que... Es maligno. O sea, es el diablo, pues, ¿me entienden? Entonces, empieza a arder, güey. O sea, empieza a arder él y empieza a arder el lugar, güey. Todos salen corriendo. La verdad, no recuerdo muy bien qué pasó con esta muchacha. Creo que sí. Se desmayó. Lo que a mí me llegaron a contar hace mucho, cuando recién empecé como a querer saber de esta historia, fue de que esta muchacha se quedó encerrada en su casa traumada, creo, güey. O sea, ¿sabes cómo? Como te digo, diferentes versiones. Y que tenía, o sea, que todo mundo iba a, o sea, como que, como que... A ver la marca que le dejó. A ver la marca que le había dejado, güey. ¿Sabes cómo? Porque dicen que si en su cuerpo dejó marcas, güey. Pues, en sí, o sea, la gente ya, ya muchas personas ya saben esta historia, se cuenta de diferentes formas, pero la que yo conté, creo yo que es la más, eh... La más popular. Ajá, la más popular, así es, de cómo pasó. Incluso está un documental ahí en el internet, güey, de hecho, en el YouTube, creo. Está un documental ahí de unos, no, una productora gringa que vino a grabar un documental de lo que pasó ahí. Y eso es lo que se me hace curioso, ¿sabes? Como, por ejemplo, tampoco eran años muy atrasados, se podría decir. O sea, y era un lugar, pues, o sea, era hermosillo, o sea, la capital de Sonora. Que sea la capital de Sonora, ¿no? Sí. Sí, sí, sí es, sí es, sí es. Entonces, pues, es una ciudad grande, o sea, de las dos grandes de aquí. Entonces, lo que se me hace curioso es que, o sea, no haya nadie que diga, no, es que ya, es que dijeron que porque se les quedó una tortilla en el sartén y valió madres todo. Sí. O sea, es curioso que se siga viendo de esta manera más, ¿cómo se puede decir? Fantástica, se puede decir, sí. Ok. O espiritual. Ok. Que de, oh, no, es que algo pudo causar un error en la cocina, algún loquito andaba imaginando otras cosas. Sí. Y se me hace muy curioso que hasta la fecha no se haya, o al por lo menos no es de mi entendimiento de que alguien haya desmentido esto. Ok. ¿Sabes? Es lo que se me hace muy curioso. Sí, sí. De que le siga ganando ese tono místico. Ok. Vale, sí. Porque, pues, o sea, ponte a pensar, o sea, también, de que el lugar ya tiene su historia, ¿no? Ese lugar ya no, creo que ya no se piensa volver a rehabilitar, creo yo, me imagino, no sé, el gobierno ahí de Hermosillo, ¿no? Pero, a mí me parece, creo que ese lugar nunca se volverá a rehabilitar, ¿sabes? Sí. Como por lo sucedido. Pues, la neta, no. A mi punto de vista, yo digo que no. De hecho, como dicen, hay casas cerca, pero no hay tantas, o sea, como que la gente aún tiene ese de que, no, ahí no se mete. Sí, sí, sí. Ándale, exacto, pues, tío, es como que uno de los lugares prohibidos para entrar ahí en Hermosillo, porque, o sea, la gente puede ir para allá y mirar las ruinas de ese casino, ¿sabes? Y que te imponen. Sí, güey, tú volteas para arriba, güey, no quieres ni acercarte, güey. ¿Sabes? Me interesa más relatarla de la cueva de la Sauceda. Ah, ok. La que está ahí por Hermosillo, o sea, ya se lo hubieras escuchado de ella. Esa ya la contamos en un podcast pasado, güey, de la cueva, pero te la voy a contar, te la voy a contar, te la voy a contar. Ay, no quiero, güey, no quiero nada, güey. La cueva de la Sauceda, güey, era de, o sea, se cuenta que esa cueva está por, aquí voy a poner la ubicación de esa cueva, pero está, obviamente, en la zona de la Sauceda, donde está la burbuja, parque de atracciones, parque acuático abandonado. Ah, sí, donde hiciste acá. Frente a la presa. Frente a la presa. Entonces, hay una carretera que pasa por arriba del cerro, güey. O sea, es como que tenía la vista hacia la Sauceda y tu cerro. Entonces, ese cerro tiene, tiene una, o sea, se ve una cueva ahí. Esa cueva tiene historia. La historia es de que, también igual, hace muchísimos años, este, habitaba una persona en esa cueva. Y esa persona te asaltaba cuando pasabas por esa carretera, ¿me entiendes? Quitaba tus pertenencias, cosas de valor, dinero, etcétera, y se metía a esconderse ahí. Siempre que iba la, pues los, como las autoridades y así, pues a buscarlo, nunca, nunca lo encontraban. Años después, lo encontraron, ya sin vida, ¿sabes cómo? Sí. Entonces, retiraron el cuerpo y todo, y buscaron las cosas que esta persona había hurtado, pues, ¿sabes cómo? Entonces, dicen que cuando, o sea, así como, por ejemplo, nosotros, pues, turistas o así, pues, gente que quiere entrar nomás a avivorear a ver qué onda, este, de metiches, pues. Sí. Y a buscar sus, a buscar las cosas que él, que él se robó, dicen que esa gente ya no sale de la cueva. O sea, es la leyenda, ¿no? Ajá, como si el espíritu protegiera del libro. Ajá, es la leyenda, pues, la leyenda que se cuenta, pues, de gente que entra y ya no sale. Simplemente era, es como si hubieras una persona que tiene, no sé cómo se le llama, de hecho, lo tiene en la punta de la lengua, pero lo olvidé, de una persona que roba por robar, ¿sabes? Porque vivía en una cueva, nunca utilizó nada de eso. Ajá, exacto. Era como simplemente. Era su pasatiempo, ¿sigo? Ajá, como una obsesión. Ajá. Y como lo mismo, pues, como dicen que los espíritus se agarran. ¿Cómo se dice en la chat? Yo no sé, güey. Cuando los espíritus se conectan, se agarran a algo, ¿saben cómo? Se apegan. Ajá, se apega. Cuando el espíritu se apega a algo, por decirse, a un objeto o valores la misma, es como si el espíritu que hay ahí hiciera que las personas se perdieran, porque hasta nunca se ha encontrado nada. Ah, ok, ya, te entiendo. Es lo que me refieres. Pues es la historia resumida, así, de esa cueva, pues, ¿me entiendes? Ah, sí. Y, de hecho, por ejemplo, la planchada no se supone que es una historia de que es en todo México. La planchada. O sea, yo veo que aquí en Sonora, pues, es la planchada, ¿no? Ok, sí. Es esta mujer, pues, que a los enfermos de repente les aparecía y, milagrosamente, el enfermo se recuperaba. Ajá. Ok. Yo recuerdo que, bueno, fíjate, hablando de esa historia de la leyenda esa de la planchada, un amigo que le tocó entrar a un hospital ahí en Hermosillo. Este, dicen que la planchada, pues, se aparece en cualquier hospital. ¿Sabes cómo? Sí. Mientras tú veas a una enfermera que aparece ahí muy guapa, dicen, este, su uniforme limpiecito y toda esa onda, que después preguntan por ella y nadie la conoce, nadie la ha visto. Sí. Me entiendes. Entonces, dicen que ya es un espíritu que se navega en los hospitales, pues. Entonces, un amigo le tocó entrar a un hospital ahí, pues, a internarse, creo. Pues, más o menos como de la edad de nosotros, así, un poquito más chico. Y su mamá, pues, ya sabes que tiene que ir una persona y una mujer acompañándote. Sí, es mayor. Entonces, dicen que por la noche, no me acuerdo si fue a él o a una cam... O sea, que estaba en un cuarto donde era como en vacaciones o así, pues, y a él le tocó internarse, pues, en esos días. Entonces, era un cuarto grande, así como largo, con varias camillas, que no tenían separación. Entonces, dicen que en la madrugada, güey, creo que la camilla enseguida, la camilla de él se movió, güey. O sea, como que la movieron, pues, sabes, como... ¿Sabes cómo? Sí. Se movió, güey. Y... Y pues, o sea, dicen que... Que nomás eso, pues, sabes, como... Y que ya dijo la su mamá, ah, es el lado planchado, sabes, como... Así, pues... Pues, más que esto... Antes de que se me olvide. Este, otro también de que... No me acuerdo si fue mi mismo amigo que le pasó eso o a otro. Que... O a una persona más mayor que me contaron. Que... Que se dio cuenta que igual así como internado y toda esa onda, cuando te ponen suero y todo ese rollo. Que dicen, no, que a tal hora te van a... Va a subir la enfermera a ponerte el suero y no sé qué. Entonces dicen que sí, que a la... Que... Como que media hora antes de que sea la hora, güey. De... Para que subieran a ponerle el... A cambiarle el suero o algo así, güey. No sé cómo se le... Cómo se le llama eso. Este... Media hora antes de que fuera la hora indicada de que la persona iba... De que la enfermera iba a subir. Sí, de que lo atendiera. Subió otra. O sea, subió una media hora antes la enfermera. O sea, y dicen que así tal cual como se describe siempre. O sea, una enfermera muy guapa, blanca, este... Su uniforme limpiecito y planchado. O sea, es como... Entonces, ¿qué le cambió el suero, güey? Y se va. Y cuando... Pues sin mediar palabras. O sea... Nada, nada, nada. No más ajá. Entonces, se va. Y... Y al rato, a la hora exacta, llega la otra enfermera, güey. Y dice, qué pedo es esa ya. Ya te lo... Te lo cambiaron. Ya te lo cambiaron. Y dice, sí, que una persona así, así, así. Acabaron, no sé qué, dónde, que no sé qué. Entonces, ya se fijan en cámara y así, güey. Y no... No se ve nada. No salió registrado nada, güey. ¿Sabes cómo, güey? Estoy loco, güey. Eso está muy loco, ¿sabes? Es que... O sea, no presen cámaras, pero... O sea, hace callos con algo físico. Pasó algo... Ajá. Exacto, pues. O sea, y... Está muy curioso. Te imaginas, o sea, de una cámara a la que solo se ve una bolsa, ¿no? Que está aquí... Ajá, que no va hasta ahí, ajá. Ajá. Yo te iba a decir que, o sea, no necesariamente podrías hacer la planchada, güey, pero ya no he dicho que es ella por el cambio ese, ¿sabes? Claro, claro, por... Porque dicen, o sea, en los hospitales supuestamente... Lo conectan, pues. Ajá. Me ha tocado escuchar, sí, que doctores hablan sobre que cuando ellos están en sus guardias, que son de que a veces llegan a ser guardias de 40 horas, que, o sea, tanto puede ser como que ya estás muy cansado de la cabeza, pues, tienen que tomar medicamentos para mantenerse despiertos. Entonces, aunque así por los hospitales son lugares, pues, en los que sí suelen pasar, pues, muchas tragedias. Sí. Y suelen aparecer, o sea, como estos tipos de movimientos de que se apaguen luces, este... O de hecho, yo escuché una historia de una señora que ella atendía a un niño. Ok. Y que el niño tenía la costumbre, así como... porque el tratamiento que le hacían le dolía mucho. Ok. Entonces, el niño le agarraba el brazo a la señora, se lo apretaba. Ajá. Para, de alguna forma, poder soportar el dolor, pues, para dirigir su mente a otro lugar. Ajá. Entonces, esta señora, pues, lo estuvo cuidando bastante, la doctora. Pero, pues, desgraciadamente el niño pasó a mejor vida. Ok. Entonces, esta señora, esta doctora, a las... creo que a las semanas, ella empieza a sentir que le aprietan la mano. Que le aprietaban la mano. Ah, pero eso en su casa. Ya no eran en el consultorio ni nada. Ah, ok. Entonces, esta mujer, la segunda vez que le apretaron, se le quemó la mano. O sea, ella se le hizo una marca de quemadura en la mano. Ok. Y, o sea, la historia no tuvo resolución. O sea, simplemente dejó eso de que ella, pues, como que a la vez no le da miedo. Porque, pues, era... ella lo ve como ese niño. Pero, igualmente, es preocupante que, pues, que feo que tengas una mano marcada como quemadura en tu brazo. Ajá. Y, como puede decirse que hasta el mismo espíritu, como te digo, este tipo de las energías que se... que la gente como las impone a un rumbo. ¿Sabes cómo? Ajá. Como que la misma costumbre llevó como a tanto, si puede decir, un alma en pena o a la misma energía que dejó el niño a provocarle eso, ¿sabes? Sí, güey. Tal vez inconscientemente del daño, pero como la costumbre de volver a apretarle el brazo. A la torre, güey. Sí, güey. Trico eso, güey. ¿Qué haces, güey, si te pasa eso? No, no, yo no aguanto, güey, la neta, yo digo... La neta, lo bueno que a mí no me ha pasado nada, güey, pero... Yo digo, no, hombre, güey, si me llega a pasar algo así, güey, yo creo que... Eres muy miedoso, güey. Soy bien macizo, güey, macizo. O sea, yo soy bien culo, yo sí sí también, o sea... No, o sea, a mí me pasa, ¿no? Pues... Pues nada, no, ya valió ver. Vamos a desviarnos un poquito, güey. Vamos a contar, güey, lo que te pasó en el audio, güey. ¿Qué audio? Que estabas mandando un audio por WhatsApp cuando ibas para tu casa o en la madrugada. Miraste algo y salió... Es que no me gusta contarlo porque siento que es muy fantasioso, ¿sabes cómo? Pero se escuchó en el audio, güey, lo borraste, güey. Ah, pero por el miedo, o sea, me dio miedo, o sea, es como... Es como esas veces en las que tú te pones, o sea, como por el mismo miedo te das de... Ah, güey, me vale madre, güey, o sea... O sea, güey, o sea... O sea, güey, o sea... Soy un chingón, güey. O sea, y yo me acuerdo que... De hecho, ya sabes, ¿no? El trayecto a mi casa, que por decir que es por ahí del callejón de Enqueladela. Ok. Entonces es un... ¿Qué puede ser? Es una cuadra, ¿no? El trayecto de mi casa de la esquina a esquina, ¿no? Sí, es una cuadra, una calle. Pero en medio, pues, está la casa de mi abuela y después está un corral gigante y está mi casa. Sí, sí. Y, pues, este corral gigante, pues, estamos en un pueblo y yo vivo en las orillas. Entonces, no se ve nada, está muy oscuro y luego... En esos tiempos no había iluminación en esas áreas, solo había un foco. Sí. Era todo. ¿Qué se prendía y se apagaba, creo? No, bueno, ese era de cámara. O sea, bueno, sí, está ahí, pero ni al caso. Aún no estaba, yo creo. Ah, ok, ok. Nomás estaba esos, pues, los focos altos, ¿no? Sí. Y medio jodido, así, todo, ya sabes. Entonces, recuerdo que yo iba grabando un audio porque tenía miedo, pero no había visto nada. Ni referente a lo que vi, no estaba hablando de eso. Ajá. Entonces, yo volteo, porque yo no suelo voltear, pero que se vea tan oscuro, que se vea tan tétrico, se podría decir, te llama la atención. Te da por voltear. Entonces, yo voy grabando el audio y ese era un audio que yo iba a borrar después porque decía, o sea, no lo mandé para decir nada. O sea, era haciendo puras tonterías. Y en lo que yo volteo veo, es como si viera, yo tengo una perra que más o menos es de este tamaño, se podría decir. Ajá. Yo pensé que era la perra, pues. Ajá. Pero era un movimiento muy extraño, pues, era como una persona, pues. Sí, sí. Pero yo vi como una persona chata, era como si fuera una persona, como si todo su cuerpo fuera cuadrado. Ok. O sea, era como una persona regordeta, se podría decir. Entonces, yo veo ese movimiento muy raro, o sea, como que yo, es como si su cabeza fuera rebotando, pues, iba así. Y yo dije, ay, eso no es un perro, dije. Y me quedé viendo, pues, yo lo fui viendo seguidito, porque era un poquito más alta que la perra, pues. Ajá. Entonces, dije, no es la perra, a menos que ande caminando en dos patas y ahí sí me da más. Como un enanito, pues. Ajá, era como una persona enana, cuadrada. Como el de la familia Pelucho, no sé, el que pone en la fotocopiadora cada rato. Ah, ok, ok, ok. Era el jefe de Ludovico, ya me acordé, da cuenta como ese señor. Ah, ok. Pero más chaparro, no tan alto. A la mano. Entonces, yo digo, no, porque me asusté, dije. Uy, güey, a la madre me salió un duende aquí. Ajá. Y entonces, yo veo como que está un árbol ahí. Ajá. Y viene así, de repente en el árbol desaparece. O sea, ya no pasa del árbol. Es como, está el árbol. ¿Cómo se pone atrás del árbol? Ajá, ajá. Es como si viniera así. Oigo, se va a caer. Ajá. Atrás. Está el árbol y esto viene y ya aquí se queda. O sea, ya no prosigue. Sí. Y yo digo, ok, fue mi mente. Ajá. Entonces, yo ya paso ese corral y estoy a punto de llegar a mi casa y es cuando escucho una risa burlona. Ajá. Escucho una risa burlona a mi espalda. Y mi instinto. Ajá. Así fue algo así. Entonces, mi instinto fue correr. O sea, fue boom, mierda. Dije. O sea, yo estoy grabando el audio, güey. Sí, güey. Entonces, en esto tuve la suerte de que fue como automático. Simplemente hice la puerta de enfrente y hice pum, pum, terré. Y dije, que esté abierto, por favor. Y lo bueno es que estaba abierta la puerta de la casa. ¿Empujaste acá ahí? Ajá. Sale. Mira, güey. Es el mismo. Sí. Me lo mandó, güey, para que me calle, güey. Sí, güey. Y luego. Ya no quiero hablar, güey. No, entonces ya cierro acá, me meto a mi cuarto y me quedo. Y luego ya, como que ya cuando pasan las cosas, pues uno, como, ah, ni el caso. Ya, ya pasó. Ajá. Y dije, ay, qué pendeja. O sea, qué estupidez. O sea, entonces pongo el audio y digo, ¿sabes qué? Me voy a quitar la duda escuchando el audio porque fue una risa muy fuerte. La voy a escuchar. Entonces estoy escuchando el audio. Me doy cringe porque venía hablando pura tontería. Entonces me vengo escuchando y yo escucho que me asusto. Y pero, y en ese momento ya fue cuando volví a escuchar la risa. Y fue como que, madres. Y todavía, como el audio siguió haciéndose, regrabando, volví a escuchar la risa. Sé por segunda vez que cuando yo me asusté no la escuché. O sea, parece que se rió dos veces. Ajá. Pero yo solo escuché una y en el audio se agarraron dos. Ok. Entonces, no sé. O sea, como a mí siempre me han dicho como que tanto estas entidades como duendes y de este estilo, pues suelen ser tanto como vengativas. Se podría decir a mí medio de que, no, ¿sabes qué? No quiero que me siga o que me vuelva a hacer algo. Entonces borré el audio. Para que no quede registrado. Ajá. Y o sea, es como muy fantasioso porque digo, no, es que me pasó y tenía pruebas. Y las pruebas, no, ya no las tengo. ¿Sabes? O sea, y aunque casi no la cuento, pero sí sentí miedo, pero ese miedo que pasa. Siento como que es el más real. Es como un miedo que no te dura tanto, pero se queda ahí. Sí, güey. Baja la puerta abierta. Tú le llegas cuando quieras y que no sé qué. Ah, todo bien. Que me voy acordando, güey, que tenía como media hora ahí, güey, de lo que te pasó con el enanito. Ah, con la entidad, digamos. Ajá, pues. Y dije, no, te juro que le dije a esa persona. Le dije, eh, vamos para la banqueta. Nos despedimos de la banqueta. Le dije, le pongo a la banqueta, güey. No, Simón, que te vaya bien, güey. Porque, pues, de Estados Unidos, güey. No, que te vaya bien y que no sé qué. En cuanto se voltea, güey. Salgo un pierné. Porque me acordé de esa madre, güey. Y lo que me acuerdo que estábamos durmiendo en el cuarto de afuera, güey. Ah, sí, sí. Que está en el patio de atrás. O sea, estaba aparte ese cuarto, pues. No, hombre, llegué de nuevo con el horario. Casi, casi me brincaba el cerco, güey. Pum, 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 pum. Sí. ¿Qué es ese? He conocido personas, como te dije, mi hermano, ¿no? Sí. En el monte, por ejemplo. A ver, Sonora casi todo es malpais, ¿no? O desierto. Sí. El malpais, pues, es tierra, se podría decir. Dice así, jodida, güey, bro. Es como, ve tu corral. Ajá. No, es que ya se secó. Bueno, el tuyo no. O sea, las personas. Sí, sí. Por ejemplo, que no lo limpiaste, se quedó seco, se quedó como medio jodido, se podría decir, la tierra un poquito fea. Sale maleza acá, pues se seca también por el calor. Entonces, a menos menos, eso es el malpais. Ajá. Entonces, mi hermano me contó que una vez fue con mi papá a, pues, a las milpas. Ajá. No sé por qué. Entonces, supuestamente había unos canales, pero estos canales, pues, donde corre agua, esos canales eran muy altos. Ok. O sea, tú entrabas y eras pared con pared. Sí. Entonces dice mi hermano que mi papá estaba más enfrente. Ajá. Y él dice que de allá enfrente, él se lo, él escuchaba como un tipo ruido. Ah, ok. Entonces, él se le adelantó a mi papá, pues, él andaba, más que ayudarlo, pues, andaba viendo, ¿sabes cómo? Cuando sales y tú nomás vas a, ah, de curioso, pues, de curioso. Ajá, de curioso. Sí. Entonces, cuando él se adelanta más, empieza a escuchar más ya un alarido. Ok. Que era como, más como un tipo lamento y grito al mismo tiempo. Como, ay, ah, ¿sabes? Ajá. Pero no, 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 no era una palabra, era como, ah, no más. Algo así. Como un, como un quejido o algo así. Ajá, le habían jodido a la banqueta, ¿no? Sí. Entonces, dice mi hermano que se empieza a escuchar muy fuerte. Ok. Entonces, él se vuelve con mi papá y que mi papá lo agarre y le dice, no, vente, vámonos, vamos para el carro. Ajá. O sea, que mi papá también estaba como sacado de onda. Ok. Pero como que no quiero sacar a mi hermano de onda también. Sí. Como que no lo quise asustar. ¿Sabes qué? Vámonos. Así. Sí, güey, ya me jodido a la banqueta. No, así dejó a tu papá. Entonces, dice que se suben al carro y que el carro le dan, le dan y no prende. Y dice que el momento era como de película, cuando algo se va acercando acá. Ya muy tenso, pues. Ajá. O sea, da la vuelta. Sí, güey. Y dice, hermano, que él le alcanzó a escucharlo a tal punto que él sentía que estaba atrás de ellos, pues, cuando ellos ya le iban dando el carro. Ok. Pero que él tuvo demasiado miedo como para voltear a ver qué era. Sí, sí. Y algo como que le prohibía voltear para atrás, no, supongo. Sí, o sea, como que si volteo, algo malo va a pasar. Sí. A la madre. Y de hecho, aquí en los montes suele pasar muchas esas cosas. Por ejemplo, aquí hay una mina igualmente. Mi papá con todo eso. Me recuerda cuando fuimos al Álamo. No sé si tú fuiste. ¿Montecristo o no? No, aquí cuando fuimos. No, no sé. Al Álamo me tocó ir con ustedes cuando hicieron carneta. Bueno, está cerca, pero yo creo que sí es Montecristo. Entonces, mi papá dice que él sí escuché. Va a escuchar que se escuchan cadenas ahí adentro. Adentro. Como que jalan cadenas. A la madre. Y es como solo es una experiencia de una vez. ¿No fue a donde entramos? ¿Sí que no? No, esa es otra mina. Ah, ok, ok. No, esa es pequeña, porque llegamos a un punto sin retorno. Ajá. Porque ya estaba derrumbada. Sí, sí. Y había otro lado porque te podías meter, pero pues ya eso es mucho peligro, ¿sabes? Sí. Esta mina sí tiene todavía ahí los, se puede decir que las vías del vagón. Sí. Donde, ajá, se hacía todo esto. Y de hecho, me dice mi papá que era una muy larga, porque él una vez se metió ahí a, andaban tras de un coche jabalí. Ah, ok. Entonces, dice que él en un punto se entró a oscuras ahí. Dice que cuando escuchó, pues, el jabalí fue que disparó. Entonces, pues. Ah, ok. Pero dice que tuvo que recorrer mucho. Y que él sí escuchaba así como si, de hecho, hay como unos tipos metales. Sí, sí. Que era cuando la gente se quedaba derrumbada y empezaban a golpearlo. Ajá. Dice que también a veces como que él sentía como que lo tocaba en ese metal. Como que llegaba un zumbido de ese metal de lejos, como si alguien lo llegara a tocar muy leve. Una vibración. Sí. Ok. Que ya puede ser por cualquier cosa, ¿no? Sí. Como el momento de la tierra, pero también es curioso que por algo tan feo, por decir, porque es algo feo, ¿no? Imagínate un derrumbe y eso significaba eso, pues, que había ocurrido una tragedia. Exacto, pues. Y ponemos que, pues, ya pasando muchísimos años, pues, se escuchara, ¿sabes? Es como... Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, aquí, bueno, ocurren... Se puede decir que la gente cuenta varias experiencias, ¿no? Por ejemplo, del poblado de aquí. Ok. Y aunque la verdad suelen escucharse más como de todo de Sonora, ¿sabes? Como si pasaran aquí, ¿sabes? Como... Ajá. Porque de hecho creo que en cada pueblo tiene su versión de cada historia como si hubiera pasado ahí, ¿sabes? Sí. Y cada lugar. Entonces, pues, eso también se me hace, puede decirse, mágico, o sea, lo que le añade más sabor a estas historias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo sí tuve una experiencia, podría decir, que no me asustaron, pero, o sea, por no... No sé, por respeto también, no decir quién es, pero hay un lugar, de hecho ahí nos tomamos fotos una vez. No, güey. Que andamos ahí, hijo, yo te la conté y no te acuerdas tú, de hecho, yo creo, porque... Nos tomamos fotos. Sí. ¿No te acuerdas la de cuando fuimos, que fuimos en una moto, creo? No, no. ¿Sabes que me tomé una así? En el pie del aire acá. ¿En ese lugar? Ajá, ¿te acuerdas que...? No, güey. Ah, ¿sí te acuerdas? ¿Ya te acuerdaste? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en ese lugar es que era una hacienda. ¿Era una hacienda? Ajá. Ok, era una hacienda. Sí, sí, sí. Es que no te vas a acordar, güey. Acuérdame. Pero por no decir el lugar específico, más por respeto, ¿sabes cómo? Ah, ok. Entonces, pues ahí vivió un niño. Ajá. Y este niño todo entendido que se lo llevó un carro de paso. Ok. Y, mira, es... Era una hacienda y aquí al lado estaba una casita enfrente, güey, porque si riegas a recordar. Ajá. Entonces, en esa hacienda, mi papá no se me pasó y nos contó eso. Llevamos en el carro, entonces, creo que mi hermana, el DS, ¿sabes cuál es? El Nintendo. El Nintendo DS. Ajá. Tiene camarita que hay. Ajá. Entonces, ella empezó a tomarle de fuera al lugar, porque está bonito. Es una hacienda, ¿sabes cómo es un lugar? Es como el sabor, la magia que tienen los lugares, que antes eran bonitos y ahorita están como derrumbados. Sí, sí, sí. Que tiene ese... Como que quedan paradas en el tiempo, así, güey. Sí, sí. Entonces, estaban tomando fotos y yo y mi papá nos metimos, el lugar sí estaba medio feíto por dentro, o sea, te daba miedo. Y estaba muy derrumbado, pero la verdad no había mucho que ver ahí. Ok. Entonces, ya me pongo a ver, mira, te tomamos fotos. Y yo, ah, ¿por qué tomas fotos? Me pongo a ver acá y veo que en una foto, en una ventana, o sea, y decían que éramos nosotros, pues, en una ventana se alcanza a ver la cabeza de un niño, güey. O sea, la cara. No, güey, no, güey. O sea, como si estuviera así de perfil. De perfil. Ajá. Y esa casa estaba abandonada. Y decían, mira, ahí te tomamos fotos donde sales tú. ¡No, güey! Y yo, ese no soy yo. Yo no entré desde ese cuarto, a mí me dio miedo, yo me salí. Y eso se me hace muy curioso que en la cámara lo agarró. Y lo del DS, güey. Ajá, el DS. Que, uh, o sea, 2011 yo creo que fue cuando... No, hombre, güey. Tenía ese DS, güey. Fuck, güey, qué miedo. Y eso se me hace muy curioso porque la cara era blanca, es una cara muy blanca. Y era como alguien con pelo largo. De perfil. Por eso, ajá, por eso dijeron, ajá, el Brian. Estaba blanquito, güey. Sí, sí, sí. Yo era güero. A la torre, güey. Y son como las pequeñas cosas que llegan a pasar en este poblado. O sea, es como que yo he tenido experiencias. Sí, claro. De hecho, como dicen que los espíritus llegan a aparecer simplemente, hasta podría aparecer un brazo simplemente. Sí, sí, sí. Como cuando se proyectan en una cámara, se llega a ver, cuando lo llega a captar, ahí suelen salir cabezas. Es muy raro, dicen que salga un cuerpo completo. Sí. Entonces, aquí hay una corta que ya sabes la mujer que dicen que se pasea por todo el pueblo. Entonces, a esa mujer había una foto de ella. De hecho, todas las pruebas no las tengo. O sea, es como... O sea, todo es falso, se da cuenta. No, no, pero no es falso. Ajá, ¿sabes? Son pruebas que se van contando de gente en gente. Ajá, pero yo sí tenía pruebas también, güey. No, güey. Es que, de hecho, yo las quise pasar a mi celular y yo sentí que no se pasaron por algo también. Sí, sí, sí. Porque las pasaba por Bluetooth, o sea. Pero era un celular Windows, o sea, cuando esas madres andaban... Sí, sí, sí. Era lo nuevo. Y pues, la neta, estaban bien fieros, la neta, no jalaban bien. Se calentaban bien macizo. Entonces, yo me acuerdo que alguien aquí en el pueblo le tomó una foto desde las casitas. Ok. Y en esos tiempos las casitas no tenían iluminación. Estaban... Ajá, era simplemente como un corredor acá larguísimo. O sea, es como... Ok. Ya estaban las casitas. Y entonces, alguien, o sea, tuvo los... De estos... Las nueces. Para tomarle la foto. Pero resulta que la foto... Yo pensé que la habían tomado de aquí a la cámara, güey. De aquí así. Cerquita, pues, acá. Pero resulta que la foto fue de aquí a una cuadra, digamos. Fue larga, güey. De esquina a esquina. Ajá. Pero la foto estaba con zoom. Y en la foto se nota bastante que la señora como que no tenía cuello. O como que... Y tampoco tenía pies. O sea, era transparente. Yo vi la imagen y conforme se ve que es una señora de espalda. Ajá. Pero lo curioso... ¿Una viejita de espalda? Sí. Ok. Se parecía una viejita. Y la historia de esta está detrás de que mi papá me la contó. Era una señora que... Ya eran unos señores muy viejos en el pueblo. Ok. Se decía que la señora hacía cosas con las cartas del tarot y todo esto. Ok, ok. Entonces, se parecía que eran personas que tenían conocimiento. Sí, sí. Entonces, de hecho, ellos eran vecinos de donde probablemente ahorita está enterrada esa mujer. Ah, ok. La que se parece por el pueblo. Va. Entonces, ella le contaron a mi... El señor, más bien, le contó a mi papá que esta mujer, pues la típica, ¿no? De... Ah, la dejaron plantada en el altar. Sí, sí, sí. Y... ¿Sabes qué? Huyó. Se perdió en el mal país y no halló cómo volver. Ok. Entonces, supuestamente, ahí fue donde ella pereció. Ahí justo al lado. Justo para llegar para mi casa también. Ahí cerquita. No, güey, si tú ves en el puro punto, ¿no, güey? Todo lo que pasa. Sí, güey. De hecho, ¿sabes? Esa señora ha hecho de todo en las casas alrededor de la mía y nunca ha llegado a mi casa. No, qué bueno, güey. No, qué bueno. No, güey. No, pues ya. No, pues no hago nada. Ya no me invites a dormir en tu casa, güey. No. Ni que te fuera a invitar, güey. Fin chabatón. No, güey. No, de hecho, esta mujer, pues ahí se perdió. Y lo que se me hace muy curioso, yo digo, ok. Yo me imaginaba con un vestido de blanco, pero digo, más a la época, pues. Claro. Gente nativa, indígena, se podría llamar. Por esos tiempos, pues aquí no había nada. Entonces parecía que eran más como hasta personas indígenas. Ajá. Porque parecía que hasta el vestido era como un petate. Esas cobijas que regalaban en el div. Ok. Así como. Que te cubrían hasta la cabeza acá. Ajá, pero ya sabes como el tipo que eran, ¿sabes? Como que la gente nomás las agarraba y las ponía para tapar una pared, ¿sabes? Algo así. Ah, una ventana. Ajá, ese tipo como muy gruesas. Sí, sí. Más o menos eso pareciera como un petate, como si trajera esas... El petate en el lomo. Ajá, cubriéndose y en la cabeza. Y esto yo pienso que hasta podría haber sido así como un vestido típico de... Sí, sí, sí. De tanto esas personas o aquel entonces. Sí. Entonces esta mujer, hay bastantes experiencias aquí y de hecho mucha gente dice que... Ya comprendí cuando dijeron que no tenía cabeza. Porque pues el cuello no se le ve. Ok. Porque de hecho otra vecina donde está enterrada la señora. Ajá. Ella decía que a esa señora le tocaba la ventana a las madrugadas. Ok. Entonces que siempre que le tocaba la ventana ella veía que era una señora sin cabeza. ¡No, güey! Y decían que supuestamente esa señora iba como a platicarle y iba a hablar con ella. Ok. Pero dicen mucho que cuando alguien ya murió y tú lo ves en un sueño y tienen como las bocas tapadas. Es como cuando alguien ya tiene mucho tiempo que murió. Como que intentan hablarte. Es como... Ok. Es como que esa mujer... O sea, ella decía que porque no tenía cabeza pero se escuchaba así. Ajá. Pero me acuerdo que a lo mejor también por eso dicen que los muertos cuando tienen mucho tiempo como que se les tapan las bocas. Ok. Entonces era como nomás... Ajá. Afuera de tu casa. Tú... ¡No, cállate, cállate! Están tocando. Ajá. También de hecho esa es toda la experiencia hasta que la corrió. Ok. Cuando dicen que... O sea, yo siento que es más que hasta por la voluntad de no dejarte asustar, ¿sabes cómo? O sea, ponertele algo de... Sí. No, no, que ya vete de aquí. Ya no quiero que estés viniendo y ya vete. No tengo nada contra ti. Ya nomás vete. No quiero que vengas aquí. Entonces la mujer dejó de ir a ese lugar. Ok. Pero pasó que ahí al lado con mi vecina... Ahí donde compras duros y tu soda... Cállate, güey. Esta mujer le tocó la puerta. Ajá. Ya ves que tiene una alambrera. Ajá. Y la alambrera ella la tiene afuera. ¿Sabes? O sea, está afuera y la puerta a su casa es la de hierro. Ok. Cuando usualmente... O sea, aquí es más como... Es como... Ajá, como ahí. Como tienes tú tu casa que está para afuera la alambrera y adentro la buena. Ajá. Entonces ella abrió la puerta buena porque le estaban tocando la puerta y ella vio la silueta ahí afuera. Entonces abrió la puerta buena. Y dice que no podía abrir la alambrera. Ajá. Pero dice que ella por la alambrera vio conforme que pues era una mujer. Ajá. Entonces dijo, ay, ¿qué anda? ¿Qué anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda comprar estas horas? Ah, era ya madrugada. Entonces ya cuando le abrió la puerta... O sea, era una puerta de alambrera y en cuanto la abrió ya no estaba nadie. Pero o sea... ¿Qué? Imagínate eso que no le quitas el ojo de encima y aún así abres la puerta y es como... Se tepió. Así. Sí, sí, sí. Se desaparece. No, güey. Y a mí me da mucha cosa eso porque o sea, dicen que cuando le abres la puerta es como si los invitaras a pasar a tu casa. Claro, claro. Y entonces el hijo de ella, le contó a mi hermano, que él tenía la experiencia de que él veía que una viejita entraba a su cuarto y se sentaba en su cama y que él sentía como se sentaba arriba de sus piernas y bajaba. O sea, en su cama se sentía el peso de la señora. Sí, sí, sí. Y que él lo único que podía hacer era quedarse así viendo. O sea, que él no se podía mover mientras la señora estaba sentada arriba de sus piernas. No te puedo creer. Ajá. Oye, güey, ya que dejaré esto. No, ya no quiero nadie. Y de hecho, esta mujer se pasea por todo el pueblo. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el pueblo hay muchas cosas curiosas como, por ejemplo, ves que hay tumbas que están en alemán. ¿Acá? Sí. Sí, güey. O sea, y es como, güey, ¿cómo? ¿Estás aquí? ¿Por qué aquí? Haces sonora. O sea, divisaderos. Sí. O sea, estamos en un lugar como muy perdido, se podría decir. O sea, no aparecemos ni en el mar. O sea, aparece primero Tepache, que estás 10 minutos de aquí y luego tienes que hacerle zoom y ya sale divisadero. Sí. Y va a haber aquí en este podcast muchas personas adultas que, pues, con todo su derecho pues nos van a poder estar aquí de que, no, que así no se cuenta. Ah, pichos ya me ha comiado, güey, ya cállate. Sí, güey. O sea, de que no, que así no se cuente, que no se ve, que ustedes no saben. Es contenido. Así la cuento yo. Exactamente. Y de hecho, así es como van a pasar las próximas generaciones. Otro vamos a ser el viejito que la va a contar así, la va a contar diferente. Exacto, pues, o sea, aparte, cabe recalcar, esto es contenido, estamos contando lo que nos platican, lo que sabemos, lo que nos ha pasado, lo que sacamos de internet. Entonces, es simplemente entretenimiento para ustedes, amigos, y pues muchísimas gracias por haber visto este podcast. Yo sé que fue un poco, estuvo un poco a la y se va, la verdad, y espero que la próxima vez tengamos un poquito más información, estemos más organizados para que, para que sea mejor, que lo disfruten más. Sí, que la neta me gustó mucho como salió este, porque está tal cual, como es el mood de mi podcast, güey, que es como tal una plática. Sí, y vas como, no, me gustó mucho, pero no lo vamos a subir. No, como se ve este podcast, como nos tocó platicarlo, este, me gustó mucho la neta y va a estar muy pronto en YouTube. Entonces, pues, ¿algo más que quieras agregar, Brian, para despedirnos? Quiero decir que, por ejemplo, tanto en Sonora, pero lo que más me gusta es esto en los pueblos, por ejemplo, ese misterio que hay en los pueblos, como todas las historias de que aquí, por ejemplo, de que había un chino, o sea, así les dicen tantas personas asiáticas, no sé si sea coreano, japonés, lo que sea, que aquí hubo chinos, este, alemanes, mucho de todo este tipo de personas que, o sea, no haces en un pueblo actualmente, ¿sabes? Muchas gracias, amigos, y bye bye.